hola a todos chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez no puedo hablar muy fuerte porque estoy en un restaurante así que lo quería hacer así porque es la primera vez además no tenía tiempo el tiempo estaba en contra mía así que tenía que empezar ya el vídeo así que qué mejor manera que hacerlo desde mi restaurante favorito que se llama sukiya aparte que es bastante económico si algún día vienen a japón se los recomiendo bastante hoy vamos a hablar sobre periféricos es más quiero que sea digamos que un nuevo tema en el canal encontrar periféricos antiguos tengo en mi mente tres periféricos uno de ellos es una cámara de una consola de sega que fue bastante escaso y de ahí dos controles pero no quiero dar más detalles ojalá puedan estar ya que nunca se sabe si podremos o no podremos encontrar así que me terminaré de comer mi tonto y de ahí vamos a la tienda bueno chicos ya llegamos a este jarof como verán es un jarof bastante grande y es un jarof que me trae buenos recuerdos porque la otra vez que vine encontré bastantes periféricos bien surtidos había pistolas cañas de todo de todo algunos de marca jori ya saben que el jori pide licencias a nintendo playstation trabaja casi con todas las marcas de consolas así que vamos a ver si tenemos suerte hoy día ya saben que venir al jarof bug off es como tirar una moneda muchos me preguntan que muy donde compras esta cosa o cual cosa y es porque en ese momento abunda pero después después de un mes o después de dos meses o hasta una semana vuelven a ir y ya no van a encontrar nada es así así que vamos a ver si aún queda algo de lo que vi aquella vez así que vamos pues aquí estamos la otra vez en facebook creo que había enseñado la imagen de un playstation de este tonalidad de azul transparente ya no está se fue se alejó y en esta tienda he venido porque hay bastantes tipos de mandos hay periféricos hay periféricos hay cables hay de todo un poco pero como dije es una ruleta ya no están todos los periféricos que había visto en ese momento pero si uno encaja por el que había venido diría claro que no está en esta sección nunca van a encontrar casi artículos en caja en esta sección sino que está por allá al fondo pero de todas maneras siempre es bueno pues dar una repasada de repente entre los escombros debajo de cable y cable me estoy perdiendo algo así que vamos a dar una mirada rápida en algún momento me preguntaron por mandos de xbox pues está a cinco dólares aunque lo he visto al mismo precio pero en mejor estado en otros lugares aquí hay mandos de nintendo 64 me imagino que debe estar al mismo precio no creo que esté más barato bueno no hay precio pero si más o menos está ese en ese estándar cinco dólares miren esto miren este periférico es jori del 0 tech así el 0 tech para la playstation jori jori ha sacado unos artículos de verdad de verdad jugosos jugosos pero el artículo por el que he venido hoy día no es de jori sorprendentemente es de una empresa mucho más conocida acá en japón y bueno ya estamos acá en la zona la cabeza zona que quiero hay bastantes periféricos como verán hay algunos que me llaman la atención otros no tanto es más para computadora y aquí está la jet go de taito que es para los juegos de avión también si no me acuerdo había salido uno para helicóptero y si era compatible salió muchísimos años después como en el 2002 algo así pero hoy día no vamos a irnos con esta aunque podría ser más adelante hacer un vídeo sobre este periférico tan particular su precio eso sí digamos que está no es tan bajo tampoco está 24 dólares aproximadamente lo que quiero es esto de acá y no me refiero el mando de la nintendo 64 que también ver un mando de la nintendo 64 en caja aunque la caja no esté en lo mejor de los estados pero no importa en caja también es un lujo está 19 18 dólares este esta cajita de la nintendo 64 la cosa sería ver en qué estado está el mando ya que no lo sabemos miren aquí al costadito joyita pero ya hablaremos en otro vídeo de esto y atrás también joyón pura joya hoy nos vamos a centrar en esto está está tan tan el yo con y pues hace unos días estaba en una búsqueda y encontré el rich racer para la playstation 1 es un juego que lo había jugado cuando era niño y automáticamente se me vino a la cabeza los mandos no específicamente ese yo con pero así el ni y con y me imagino que el primer mando que se le vino a la cabeza fue efectivamente ese el ni y con ese blanco con una protuberancia en el medio un mando verdaderamente bastante alienígena para su época pero que decían que venía bastante bien para los juegos de carrera dando ese extra de girar en el medio del control y todo como lo están viendo en las imágenes pero como no me gusta utilizar o presentar en el canal periféricos que si bien el ni y con también es algo desconocido es el más conocido dentro de los desconocidos así que me fui tres años más en el futuro que aunque por ser más reciente tendría que ser más conocido fue todo lo contrario el hokkong o el hokkong como como se diga salió en el 98 es tres años más antiguo también existe una versión de caja que venía con el rage racer tape 4 y si bien sabía de este mando es la primera vez que lo veo en vivo y en directo y claro está será la primera vez que lo probaré ahora no sólo es compatible con ese juego no el type 4 sino también es compatible con muchos otros o casi todos este mandito salió en el 98 tres años después del ni y con así que vamos a ver si hubo mejoras o no bueno desde mi perspectiva ya que el ni y con lo jugué creo que un par de veces nada más prestadito y después ya nunca lo he tenido y este me ha sorprendido bastante tenerlo en caja y miren la caja el está nueve citó tiene más de 20 años y está que se conserva pero no sé dónde lo han tenido de repente perdido en alguna tienda y no lo han querido llevar pero parece que ni siquiera lo han abierto así que a 10 dólares me lo llevo ahora sí como todos unos campeones nos toca regresar a casa para probar este control bueno chicos ya está todo conectado solamente falta probar el mando y este es el videojuego que les dije el r4 esto lo compré en un jarro hace unos 34 días y ahí nació pues la necesidad de buscar en realidad estaba buscando el otro no el ni y ese blanco que ya les enseñé las fotos pero bueno apareció este y vamos a ver pues qué tal qué tal está y cómo se ha conservado porque por el exterior parece que está prácticamente nuevo a por cierto el r4 me costó 120 no sé si lo habría mencionado o no pero igual lo vuelvo a mencionar 120 yenes así que está bien como y de sorpresa ya que estaba sellado vino con su espada en cara así que perfecto ok y tratada está duro eso a ver un cusco por favor acercándose acercándose y aunque es así o opa opa yo creo que está nuevo esta maravilla es ahí lo ven no si está nuevo opa parejo dj está nuevo está nuevo la caja también ahora que ya lo veo sin el plástico pues yo lo veo bastante bien estaba 35 dólares antes estaba 35 dólares y reconozco ese sticker así que no creo que haya sido más de dos años atrás y bueno ahora las 10 dólares lo han rematado pero bien bien ahora sí vamos a conectarlo a ver qué tal pero bueno entró todo bien la verdad tenía duda está del videojuego está a 120 yenes, como verán está partido lamentablemente lo que es la carcasa pero bueno, tenía el Spine Car, el manual también está en perfecto estado viene con el otro disco el catálogo del 98 así que está en perfecto tenía que llevármelo, ya no importa, ya veré más adelante donde puedo conseguir más de estos estuches bueno, el mando funciona está todo bien y esto es interactivo acá, no, en el menú no desconocer la verdad es en inglés al menos el menú, Grand Prix vamos a ponerme un Grand Prix, vamos a ver qué tal se tiene que activar el modo, ya está activo acá se apaga, acá se prende el modo, ahora vamos a ver qué experiencia me brinda bueno, ya me han ganado por una vuelta es un poco complicado acostumbrarse el huequito de esto, como verán esto, siempre va a estar para la mano izquierda y si lo sueltan pues hazte esta hazte esta jugada miren por ejemplo lo voy a soltar acá miren cómo se va y ese desbalance hace que pierdas el equilibrio así que nunca puedes sacar el dedo del mando y así moverlo así como se ve un poco complicado la verdad al menos para mí que recién lo he agarrado la mujer mi rostro se burla de mí un noob ser total pero bueno no sé la verdad es un poco incómodo es cuestión de acostumbrarse o es que tengo dedos de rinoceronte que no está entrando bien pero me están pasando pero qué vergüenza pero ahí ahí le vamos agarrando ahí le vamos agarrando miren ahí miren ahí es un poco culebrón un poquito culebra estoy yendo pero bien pero cómo aceleran estos bueno un poquito fail la carrera que tuve la verdad tendría que aprender a cogerle la maña no sé con qué dedo agarrarlo si acá si con los dos es mejor así que tendría que aprender eso de todas maneras tiempo tengo así que vamos a ver cómo voy mejorando ya les haré saber por Instagram o por Facebook haré una seguidilla de videos referente a los periféricos que puede encontrar en las tiendas ya saben periféricos raros o no tan raros cómo se encuentran en el día de hoy así que si les gusta esa sección apóyenlo con un like y no olviden activar su campanita aunque en este he demostrado ser muy malo yo creo que con la caña de pescar me puede ir un poco mejor ay sí seguro que no pescas nada y como siempre les digo chicos muchas gracias por ver el video los que se han quedado hasta el último y dejemos al pobre Gemu del pasado que siga practicando porque el del presente ya es todo un experto escucharon y nada nos vemos día de semana adiós ¡Gracias!